Tras reconocer el desempeño de la Facultad de Medicina de la UAP, al contar con 60 docentes, perfiles PRODEP y 8 cuerpos académicos, el rector Alfonso Esparza Ortiz destacó que una de las características que la distingue es su responsabilidad social, con su programa de jornadas médicas, el cual benefició en el último año a más de 7.000 personas. Durante el primer informe de labores del director José Luis Garanda Ramírez, el rector de la UAP celebró que en esa entidad académica la educación no se limita a lo que se enseña en el aula, sino que es integral al complementarse con el deporte, la cultura, la extensión y la responsabilidad social. Sobre esta última, hizo hincapié en la organización voluntaria de docentes y alumnos tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Fueron una gran ayuda para muchas comunidades, apuntó. En sesión de consejo de unidad académica, Esparza Ortiz señaló que la vinculación para la práctica profesional, al ser fundamental para las licenciaturas que ahí se imparten, medicina, biomedicina, fisioterapia, nutrición, clínica y ciencias forenses y las carreras asociadas en imaginología y asociadas en urgencias médicas, es uno de los temas prioritarios de la administración, por lo cual se hacen esfuerzos para que después del primer año los estudiantes se dediquen a la práctica y sus clases se den en donde se realizan los ejercicios profesionales. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.